Las 32 selecciones que participarán en la Copa del Mundo de Qatar 2022 ya presentaron su indumentaria. Entre todas, se destaca la camiseta de Alemania, la más cara del certamen. Según los datos de marketing registrado, la empresa que viste a los alemanes tuvo que pagar 56 millones de dólares para que los bávaros usen su ropa deportiva. La segunda camiseta más cara del torneo es la de Francia, que recibió 48 millones de dólares. En el tercer lugar aparece Inglaterra, que recibió 44 millones de dólares. La única selección sudamericana que ingresa en el Top 5 es Brasil, que firmó un contrato de 35 millones de dólares. En el quinto lugar se ubica el seleccionado español, que tiene un contrato de 25 millones de dólares. Y llama la atención que Argentina, con Lionel Messi en sus filas, no alcanzó a meterse entre las camisetas más valiosas. El contrato no llega a meterse entre las más costosas, aunque fue campeona de la Copa América 2021 y de la finalísima frente a Italia.